Y de nuevo para ti los estás, cumbia Nuevamente con mi carnalito Amadeo, publicidades ese Cruzito Morán El que hace los éxitos en Ojo de Pescado Guerrero Y que lo estrene mi carnal, sonido fantástico de Kevin Cantú Te amo, como se aman entre sí las estrellas y la noche A nadie, haces que hice como a ti, a nadie Y sabes, que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita, cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, muy cerquita de mi Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al corión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como la luz del amanecer, como tu amor al mío Una exclusiva más de mi carnal, Manuel Morán y la familia Morán En Ojo de Pescado Guerrero Y sin miedo al éxito, para la diferencia ZR En San Quintín, Baja California Y sabes, que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita, cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, muy cerquita de mi Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al corión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como la luz del amanecer, como tu amor al mío Los saludos se van, hasta Zapotitlán, Tablas Guerrero Para el famoso Oscars Guerrero O nada más de Max Steel Mix, en Chepetepec, Guerrero Posibleazu Posible Posible Rap Posible CC por Antarctica Films Argentina